Música Hace unas semanas atrás realizamos una tercera jornada semanal de capacitación y evaluación del proceso de desarrollo de un sistema de observatorio prospectivo de la educación territorial y del desarrollo regional La jornada recién pasada se inició un día lunes acá con la membresía del observatorio y público invitado fundamentalmente del entorno interno de la universidad El día martes estuvimos en Lebu, en el nodo territorial de Arauco, provincia de Arauco donde hay tres establecimientos vinculados a este programa de articulación entre la universidad y la educación media y superior no universitaria Bueno, esta ha sido una actividad muy provechosa para la provincia dado que nosotros como ciudadanos araucanos no vemos la única posibilidad de desarrollo es el capital que podemos formar en educación Música El día miércoles estuvimos aquí en Concepción, en el nodo territorial de la provincia de Concepción con varios liceos que están integrados también a este proceso de articulación La verdad que fue una instancia muy enriquecedora, fue un espacio de gran participación, democrático y de construcción de una gran pregunta con respecto al tema de la educación a propósito del contexto en que estamos en el país Yo salgo muy contento, muy feliz de haber sido partícipe de esta construcción y de esta gran pregunta es decir, en el fondo que educación queremos para nuestro país y esperamos que esto siga, por supuesto que esto es un convenio de tres años y esperamos que en la segunda etapa sigamos profundizando en este concepto de perspectiva es decir, de generar futuro, de generar posibles escenarios y a seguir contribuyendo e enriqueciendo a este proceso Música Y finalmente, el día jueves, en Ñuble, en la ciudad de Chillán con el nodo correspondiente a esa provincia El conjunto de nodos trabajamos en presentaciones de lo que es el programa del sistema territorial de educación difusión de la disciplina prospectiva y también el avance que ya en este proceso tiene la construcción del observatorio prospectivo y bueno, muy contento, orgulloso y optimista del trabajo que se está realizando con la Universidad de Olvidio en el convenio de articulación, ¿no es cierto? de nuestro instituto con la universidad y obviamente lo que pueda ocurrir con respecto a los demás establecimientos todo lo que tenga que ver con educación con la formación de nuestros jóvenes profesionales, ¿no es cierto? en su integralidad, para nosotros es motivante y finalmente el día viernes tuvimos una jornada de evaluación del trabajo realizado en la semana y de programación de lo que continúa quizás eso es lo más relevante porque en agosto nos visitará una experta de CEPAL experta en educación prospectiva y en octubre tendremos la visita de un experto internacional, Javier Medina de nacionalidad colombiana y experto en prospectiva tecnológica siempre estas jornadas que se desarrollan en dos dimensiones una de presentaciones positivas y talleres participativos son muy fecundas yo diría que lo fundamental es que permite pensar colectivamente